...yo de lo más satisfecho que estoy es que estamos cumpliendo 19 años... ...mantener una feria de este calibre durante 19 años, ininterrumpidamente... ...hemos tenido crisis, pandemia, lluvias, vientos... ...pero la feria se ha hecho siempre... ...yo creo que esto es un símbolo de además de una canariedad pura... ...le damos opción a que nuestra gente, nuestros autores... ...esa gente que escribe mucho pero que vende poco... ...esa gente que tiene muchos libros en casa pero no ha tenido oportunidad... ...de hacer una presentación al público... ...pues venga aquí, lo exponga para que la gente sepa... ...que por suerte en Canarias hay escritores magníficos... ...supone un esfuerzo personal enorme y que menos... ...que una administración pública ponga una feria de un calibre como este... ...a disposición para que ellos vengan... ...ellos presenten también sus libros magníficos... ...y luego por supuesto, darle capacidad a que la gente que vende libros... ...que son quijotes auténticos porque en los tiempos en los que estamos... ...que cualquier persona se dedique a la venta de libros... ...y que viva de eso, creo que es un quijote auténtico... ...pero que son los que realmente sustentan la vida cultural de Canarias... ...desde hace tiempo, por lo tanto yo estoy súper contento que... ...libreros de nuestro municipio y de fuera... ...se den cita tres días en este encuentro que no es solamente una feria... ...es un encuentro didáctico e educativo para que también los jóvenes sepan... ...que las tables son importantes, pero el libro es imprescindible". Bueno, mi libro está centrado aquí en la Orotava, en la Villa de Arriba... ...pretende ser universal, ¿no? ...la idea de que cualquier cosa que cuente puede interesar a cualquier persona, ¿no? La Feria del Libro de la Orotava siempre nos viene muy bien a los escritores... ...poder tener ese encuentro con los lectores, con los libreros... ...yo creo que para nosotros es una experiencia muy bonita poder reencontrarnos entre nosotros. La valoración de la feria es estupenda, no paramos en todos los stands... ...de consultar y les invito a todos que se den una vuelta.